Está involucrado, Gaddafi gol. Nada, nada, qué bueno. Lo que pasa es que Gaddafi toca el balón primero y después va al refugio. Siempre que haya tocado el balón y el jugador no tenga posibilidad de hacerse con este, no tiene por qué evitar el foul. Además, como está el terreno, la intención es difícil. Si da y peina de cabeza a la defensa, el disparo de la vida. Gol, 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 gol. Gol de Cuba. Gol de mi tierra querida. Golazo, golazo Manuel Bobadilla, el brasileño cubano. Muy bien la peinó Pedrazi hacia el punto de penal. Y de media volea Manuel Bobadilla perfora las redes panameñas. Cuba, mi país tiene tres. Panamá tiene uno, balón al centro. El comentario de Sergio Ortega y de Félix Cabrera. Bueno, excelente la combinación de Cuba. Oportunista, realmente Manuel Bobadilla siempre está muy bien colocado. Ya lo voy a demostrar en la anterior ocasión en que la anulada del gol, alegando Hugo Zay, que yo realmente al menos no pude apreciar. En esta ocasión también muy bien colocado sobre la parte, muy bien abierto.